¡Estáis preparados! ¡Activamos sistema de velocidad e incitamos la marcha! ¡Zamaica Beach Party! ¡La sensación de momento! ¡La que te pone el bonito en movimiento! ¡Y así, así! ¡Esto se mueve! ¡Como mola! ¡Como te gusta! ¡Sube, sube! ¡Arriba Mariana que nos vamos con el medio de la javaizana! Cambiamos el sentido de la marcha con un poquito más de calle ¡Todos bien agarraditos a los tierras de seguridad! ¡Que vamos a darle más velocidad! ¡Esto es la maquinita loca! ¡Que te provoca! ¡¿Me lo decís loca?! ¡Se mueve loca! ¡Que doce! ¡Esto es la maquinita loca! ¡Esto es la maquinita loca! ¡Vamos a subir en el interior! ¡Esto es la maquinita! ¡Vamos a subir en el interior! ¡Esto de ser la maquinita loca! ¡Oh no! Bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Seguimos o paramos? Pues quien quiera más caña, que levante los pies arriba. Vamos a darle el último veneo, el último a Chucho. ¡Ay, Manuela, que te voy a quitar hasta el dolor de muela! Y así, así, con esto que te digo y esto que te cuento, se acaba el movimiento. Desaceleramos la velocidad. Gracias.